El gobernador de California, Gavin Newsom, y el Departamento de Justicia Estatal abrieron una investigación después de que dos grupos de migrantes indocumentados llegasen a Sacramento en aviones privados. De acuerdo con el fiscal general, los documentos de los migrantes indican que fueron trasladados a través de un programa dirigido por la División de Manejo de Emergencias de Florida. Mientras seguimos recopilando pruebas, quiero dejar algo claro. El secuestro aprobado por el Estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante. El primer grupo de casi 20 migrantes fue dejado sin previo aviso frente a la Diócesis Católica de Sacramento. No teníamos ni idea de qué vendrían, pero encontramos rápidamente a algunas personas de nuestra comunidad que trabajan con la comunidad inmigrante. A pesar de la inesperada llegada, la intención del obispo es ayudar a los migrantes a seguir con su proceso migratorio. Los vamos a ayudar a orientarse y luego también a cualquiera que sea el proceso de inmigración que se haya establecido para ellos en la frontera. El año pasado, DeSantis confirmó que Florida subsanó los costes de dos aviones privados con migrantes desde Texas a Martha's Vineyard, una isla del Estado demócrata de Massachusetts, como parte de un programa de reubicación de inmigrantes indocumentados. En esta ocasión, DeSantis no ha respondido a las acusaciones de Newsom. Alex Segura, San Diego, Voz de América.